No vengas con lágrimas de cocodrilo, pues yo estoy buscando un nuevo camino, que Dios te bendiga, mal hombre y paz. Estamos trabajando una canción muy bonita, que es una composición de Gilberto Castro y de Dora Livia, que se llama La Ley del Desprecio, es especial para aquellas mujeres que están despechadas, que ese hombre les ha puesto los cachos, así que se les dedica a La Ley del Desprecio, es una canción muy bonita, muy popular. En Facebook me encuentran como Dora Livia, la reina del despecho, Dora Livia, la reina del despecho. En Instagram estoy como arroba Dora Livia Artista, en Instagram arroba Dora Livia Artista y en Twitter me encuentran como arroba Dora Cantante.